Buscando alguna jugadora, tratando de que se llegue a esa oportunidad, ahí se pelea la pelota fuertemente. ¡Gol! Balón parado, vemos excelente la definición. Silvia López que rebana la pelota y Alma López que sin duda alguna define como una grande. Uno por cero, conjunto de Mazatlán FC sobre Necaxa. Silvia López ahí.